¡Hola! Grandes amigos del universo de Dragon Ball, aquí comenzamos una nueva video-review. En este caso esta video-review va dedicada a todos mis compañeros y amigos del grupo de SH Figurars Dragon Ball España y nada, comenzamos. Aquí tenemos la polémica figura hasta hoy de Goku Super Saiyan 3 de Datong. Es, como ya os he dicho, una copia de la figura bastante buena, creo que la reproducción es muy exacta, difiere nada más que en algunas cosas, pero hay por ahí algunos vídeos en los que se ve que hay partes diferentes de lo que es la figura, del color de lo que es de las piernas y de los brazos a partir del bíceps. Y aquí os voy a enseñar el contenido básicamente de la figura y los colores para que los veáis un poquito. Bueno, como podéis ver, la parte frontal, transparente, como en nuestras figuras de Figurars, tanto originales de Bandai como las de Datong. En este caso, la caja sí tiene un tamaño lo más parecido a la de Figurars, no han cambiado como han hecho con el Vegetta Scout. El Vegetta Super Saiyan también tiene el mismo tamaño de la caja que la original. Y bueno, por el lateral podemos ver la figura de Goku. Por detrás una copia también a la de Figurars, bastante buena, con las poses de nuestra figura. Lo único que parece... no, es que me parecía que esta cara estaba como sonriendo. No sé si es así, creo que no, pero lo parece por la postura. Por el otro lado, la cara de Goku Super Saiyan nivel 3, que se funde con la parte frontal, como en las figuras de Figurars. Y bueno, vamos a la parte interior de nuestra figura para ver el contenido. Bueno, como ya podéis ver, aquí tenemos desplegado ya todo el contenido que trae esta figura de Datong. Dedicarle también esta video review a Manuel González Arran de Facebook, ya que la has pedido. Ahí la tienes. Creo que ha sido rápido. Y nada, vamos a explicar un poquito lo que es el contenido total de este set. Como siempre, podemos ver nuestras instrucciones básicas, pero a la vez específicas para colocar lo que es el aura o lo que es la energía de Goku, lo que es, cómo se sustituyen lo que son las cabezas, para cambiar las manos y lo que es la figura de Datong. Y lo típico de la peana. Nada más. Esto ya lo podemos dejar aparte. Y ahí tenéis la magnífica figura de Datong. Muy buena. Yo creo que tiene un parecido muy fiel a la original. Igual de feo, como dicen muchos. Y bueno, si os fijáis un poquito en el color, que dicen que difiere, es a partir de lo que es la cadera. Debería cambiar el color, pero no cambia. Exactamente es igual el de la pierna que el del resto del traje. Y en los brazos también. Igual, tampoco hay cambio de color. Es un color muy bueno. No está mal. Lo que es la técnica es muy buena. Hay otra copia china de esta figura. Que la verdad que esa sí deja un poquito que desear. La cabeza es un poquito más pequeña y eso. En esta no está nada mal. La segunda cara o segundo rostro de nuestro Goku. Si os fijáis, tiene lo que es la mirada desviada un poquito hacia su derecha. Diferencias entre esta cara y la original es que, aquí creo que no llegamos a apreciarlo, pero en la original tiene un pequeño punto negro en medio de lo que es la pupila. Y por lo demás, es muy parecida a la original. Tenemos aquí otra parte del contenido. La aureola de Goku Ángel. Igual que la original. Luego, lo que son manos extra. Trae dos en pose, como digo siempre, de Kame. Como podéis ver. O en forma de garra. Trae dos en palma abierta. Y una, la típica de Goku, del saludo final cuando se va. O de técnica de teletransporte. Y nada. Este es el magnífico contenido de esta figura. Voy a quitarla un momentito de aquí para enseñaros las articulaciones que tiene la misma. Espero que no se caiga de aquí nada. Espero que no se caiga de aquí nada. Y que pueda sacarla fácilmente. A ver, vamos a sacarla hacia arriba. Vamos a dejar ahí colocado el stand. Vamos a colocarle también la pequeña aureola. Como en el Goku original, tiene un pequeño agujero en lo que es el pelo. En el que podemos colocarla. Nada más que apretando un poco. Ya tenemos ahí a Son Goku Ángel. Articulaciones. Igual que en las figuras. Hombro. El brazo a partir de ahí. Lo que es codo. Igual. Muñeca. Se sacan fácilmente lo que son los brazos. Articulación de cintura. El pelo se aguanta perfectamente. Eso os lo preguntaréis alguno. El cuello viene bien fuerte. Y aguanta. Tiene otra pequeña articulación. Dos articulaciones. No. A ver. Una. Dos. Tres articulaciones diferentes en el pelo. Para las poses. Cintura. Igual que en figuras. También podemos separar partes. Podemos subirla hacia arriba. ¿Vale? Lo que son las caderas. También duras. Rodillas. Pies. Y puntera. En verdad. Es muy buena copia. O muy buena representación del Goku S3. Es de Figurart. Y nada. Aquí acabamos. Otra video reviep. Espero que os haya gustado. Ahora. Os dejaré con algún plano final. Después de esta video reviep. Y nos vemos en la próxima video reviep. Un saludo a todos. Amigos coleccionistas. Y hasta la próxima. Uuuh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!